Lady Gaga está ya en llanto en un adelanto de su nuevo documental de Netflix. La cantante baja la guardia para dejarnos conocerla tal y como es. Al parecer la Mother Monster se traía muchas cositas de su vida personal bien guardadas y finalmente ha decidido desahogarse en su documental titulado Five Foot Two. El nombre de la obra, que en español se traduce a cinco pies y dos pulgadas, hace referencia a la estatura de Gaga para así contrastar lo vulnerable que es ella en la vida real a comparación del inmenso ídolo componente en los ojos de sus Little Monsters. Anoche la controvertida cantante publicó una serie de clips del documental y sin lugar a duda el más conmovedor es en el que se le escucha lamentarse entre lágrimas. El largometraje, el cual estará disponible a partir del 22 de septiembre en Netflix, aborda su presentación en el Super Bowl de este año, su relación fallida con el actor Taylor Kinney y hasta sus problemas médicos. Es más, en otro clip se aprecia a una Lady Gaga cabizbaja sentada en la cama de un hospital mientras una doctora le explica el procedimiento médico al cual están por someterla. Y para sorpresa de todos, la mayoría de los fans de Gaga verán el documental en su totalidad antes de ella, pues la estrella del pop explicó que todavía no se ha decidido si terminar de verla o no porque siente que no puede ser imparcial con sí misma. Como siempre, Gaga es súper peculiar. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les parece buena idea que Gaga nos muestre tanto de su vida íntima? ¿Y esperaban verlo? Bueno, dejen sus comentarios en mis redes sociales, les dejo los links aquí debajo y también pulsen aquí al ladito para ver cómo fue que los fans de Lady Gaga forzaron a Ed Sheeran a abandonar Twitter. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho y nos vemos pronto.